ok cuál es tu nombre explica la situación que está pasando aquí en la teca yo mando un faltante de 970 pesos el viernes entonces me dicen el viernes cuando yo vengo entrégame la llave se le entrego sin preávito ni nada o sea que te están botando me votaron me dicen ven el lunes a buscar tu liquidación cuando vengo me están dando 10.024 pesos y cuánto era que y que te dicen aquí no diga que yo perdí mis derechos que tampoco nunca me atracaron nunca le pedí permiso a ellos para nada me quieren votar con 10 mil pesos con 10 mil pesos y 24 10.024 pesos y me dicen a mí que yo perdí mis derechos el empleado no tiene derecho en la teca a uno no le puede faltar dinero dame cinco minutos a buscarse el medio que le apaguen allí que no podí o sea que tú le va a buscar el restante de cuanto el restante 960 pesos se me dice a mí que yo no tengo derecho o sea que tú por el restante tú perdí mi derecho está pidiendo 32 mil pesos de mi liquidación ok repite mi nombre tuyo sabrina vas la banda como se llama porque ya no tienen derecho a su trabajo a todas las que le faltan que le roban quieren de contarle el dinero todas entonces todas las que están atacando son ellas que lo mandan a atacar no son ellas que lo mandan a atacar entonces si la atracan ellas no pueden pagar este dinero y están equivocados con esto ellos están mal ellos se quieren hacer rico a costilla de la pendeja porque está bien está bien a la secretaría porque tú no va a la secretaría otra vez yo fui a la secretaría de trabajo me dijeron a mí que porque me dieron el papel ya dije porque yo no perdiera el tiempo y me dijeron que no venga que ni lo trajera el papel pero sabían hasta el nombre mío allá se sabían el nombre tuyo ya sabrina vas que me dijeron allá mío allá mismo me dijeron mi nombre ok sin yo y porque yo fui por como la dos eran desde el mediodía así te dijeron que ni volviera para acá que ni volviera que ni lo trajera el papel en la secretaría de trabajo te dijeron eso en la secretaría de trabajo ahí en Iquacalip y si sabían tu nombre ya claro que sí antes de tu llegar ya yo sabía el nombre tuyo claro está bien ok está bien está bien ok 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 Gracias.